Bueno, pues con el gran premio de Hungría despedimos a la Fórmula 1 temporalmente para este parón veraniego, más que necesario para todos los que están dentro de este mundillo, de pilotos, de miembros de todos los equipos, de los trabajadores, de la organización, de todo el mundo, que veremos el año que viene o en años venideros cómo será de largo ese parón veraniego con todos estos grandes premios que pueden incorporarse al calendario, veremos cuántas semanas de vacaciones pueden tener, pero por ahora tienen estas tres semanas y media de vacaciones que disfrutarán muchísimo, algo que igual nosotros no haremos en exceso, puesto que nos han frenado a la Fórmula 1 justo cuando estábamos atravesando una racha de carrerones espectacular, una racha que prosiguió en el gran premio de Hungría y esperemos que sea así también en Bélgica, pero lo dicho, después de estas tres grandes carreras que tuvimos en Austria, Gran Bretaña y Alemania, el gran premio de Hungría a mí me gustó muchísimo, llego a entender lo que dice la gente de que fue bastante aburrido porque a comparación de los tres grandes premios que vimos, pues es normal, porque fue una carrera mucho más tranquila, más pausada, más sosegada, fue un gran premio distinto porque Hungring es distinto, cada circuito pues tiene sus características que dan más o menos espectáculo o favorecen más las persecuciones o las batallas más que otros, pero sí que es cierto que mientras que eso, que en Austria, Gran Bretaña y Alemania la locura la tuvimos en pista, Hungring ha sido más batalla estratégica, ha sido una buena carrera, pero ha sido eso, distinta a lo que hemos visto en las últimas carreras y me divertí bastante, y lo digo en serio, porque bueno, no fue lo mismo exactamente que en las últimas carreras que hemos visto, pero es que Hungring el año pasado por ejemplo fue terrible, es un circuito que a veces nos da alguna buena carrera pero que en mayor parte digamos suele ser bastante profesional y sí que es cierto que me esperaba algo mucho peor, mucho más aburrido, una carrera mucho más aburrida después de las tres carreras que tuvimos, pero la verdad es que me sorprendió bastante la primera parte un poco eso para hacer un poco la siesta, pero después ya nos despertaron los dos gigantes que tenemos en la Fórmula 1 como son Max Verstappen y Lewis Hamilton. Yo he de confesar que me habría gustado bastante ver a Verstappen ganar el Gran Premio de Hungría, no por, no es que se lo merecía, no sé qué, no sé cuánto, sino por el hecho de que habría ganado de las últimas cuatro carreras, tres, con un Red Bull y meterse poco a poco por lo que estamos viendo en la lucha por el campeonato porque incluso está a punto de adelantar a Valtteri Bottas en la clasificación del Mundial. Y es algo que yo no me esperaba en ningún momento, es algo que tampoco espero, no creo que Max Verstappen vaya a ser un contricante para Lewis Hamilton en el Mundial, pero hemos visto cosas más raras a lo largo de la historia, entonces yo creo que no podemos decir que no estando a estas alturas de la temporada. Entonces fue un, y si Verstappen sí que puede ir mejorando, Red Bull puede ir mejorando, Honda puede ir mejorando y a final de temporada quizá tengamos alguna sorpresa. Y entonces estaba, pues bueno, pues que esta carrera la gane Verstappen y ya lo he dicho. Pero considero que las carreras de Fórmula 1 las debe ganar el mejor. Y pese a que pienso que el domingo el mejor piloto sobre la pista fue Max Verstappen por lo que hizo con ese Red Bull manejando en primera posición durante tantas vueltas, saliendo ya desde la pole, enhorabuena ya por su primera pole en Fórmula 1, pese a que pienso esto, el automovilismo es un deporte de equipo, la Fórmula 1 es cosa de equipos. Y el mejor equipo el domingo fue Mercedes. El muro de estrategia de los alemanes el pasado domingo fue espectacular, con una de las mejores jugadas estratégicas que he visto. Y lo digo sin exagerar porque solo hay que ver la reacción de todo el mundo cuando Mercedes hizo esa doble parada tanto con Bottas como con Hamilton. Tuvieron la suerte, sí que es cierto, que Bottas, digamos, podían arriesgar con él por la posición tan rezagada en la que estaba por el problema que tuvo en la primera vuelta. Entonces, quizás si Bottas no hubiese tenido ese problema en la salida y estuviese tercero o cuarto, luchando con los Ferrari o lo que sea, quizá Mercedes no se habría arriesgado. Pero pudieron hacerlo, lo hicieron, porque hay equipos que podrían arriesgarse pero no lo harían por miedo, que yo creo que a lo mejor eso pasó con Red Bull porque les pilló de imprevisto y ya una vuelta más tarde ya no podían parar en boxes porque Hamilton les habría adelantado. Mercedes jugó sus cartas y ganó la partida, ganó la carrera y solo puedo sacarme el sombrero con él con esa estrategia de doble parada tanto para el equipo ya también como para Hamilton porque el ritmo que tuvo hasta el final de carrera fue espectacular. Hubo un momento en el que Verstappen sacó lo máximo que tenía de esos neumáticos y que Hamilton probablemente estaría ahorrando batería o neumáticos o lo que fuese y parecía que la carrera se iba a estabilizar un poco y que Verstappen iba a poder aferrarse a esa primera posición pero no pudo ser. Hamilton volvió a sacar el martillo y ya con la diferencia con el DRS, que tanto criticamos al DRS pero es lo que dije en este blog no sé hace cuántas carreras, que el DRS depende del circuito, nos da la vida o nos la quita. En Gran Bretaña por ejemplo nos dio la vida y ahora nos la ha quitado, es cosa de circuitos y Hamilton se llevó la carrera porque su equipo fue el mejor y porque su actuación también fue muy buena. Pero respeto máximo y mi máximo aprecio a lo que hizo y respeto a lo que hizo Max Verstappen porque su actuación también fue formidable y yo creo que por eso incluso no se enfadó ni estuvo así como que rabia cuando terminó la carrera porque dijo es que no hemos podido hacer nada más, hemos quedado segundos, es una buena cantidad de puntos que hemos podido sacar y yo creo que puede estar muy contento después de ponerle las cosas difíciles con el Red Bull al Mercedes de Lewis Hamilton y sacarle un minuto a los Ferrari y habiendo doblado a su propio compañero Pierre Gasly. Ferrari por otra parte estuvo completamente desaparecida este fin de semana, no tuvieron problemas en clasificación como tuvieron en Alemania, salvo ese accidente que tuvo Charles Lettler, ese choque que tuvo contra las barreras que casi le complica las cosas bastante con esa reparación in extremis que tuvo que hacer el equipo Ferrari con el alerón trasero, afortunadamente pudo rodar y pudo clasificar por delante de Sebastian Vettel incluso en la clasificación, pero otro error cuidado con Charles Lettler es lo que dije en el anterior vídeo, no le vamos a juzgar en exceso porque es novato y porque le tenemos que dar tiempo, pero ojito que ya son cuatro errores los que podemos contar esta temporada. Y básicamente la carrera de los Ferrari fue entre ellos, no tenían a nadie delante y a nadie detrás y la cosa se decidió, la posición se decidió por estrategia, Lettler hizo una gran primera parte de la carrera manteniendo detrás a Vettel que no conseguía alcanzarle e igualar su ritmo y básicamente se decidió por estrategia, la estrategia de Sebastian Vettel fue mejor colocando los neumáticos blandos al final, alargando más su parada por tanto y el ritmo que tuvo al final fue muy bueno y a dos vueltas del final le ganó la posición. Lettler hizo así como un poco de amago de que iba a defender la posición exprimiéndole un poco, tirándole hacia el interior de la curva 1, pero el ritmo de Sebastian Vettel era más elevado, tenía el DRS y entonces el alemán se llevó la tercera posición y ese trofeo del húngaro-ringa. Así que buena carrera de ambos, pero lo dicho, me sorprendió bastante ver el tan pobre ritmo del Ferrari a comparación de Lewis Hamilton y de Max Verstappen. Veremos porque es Hungría y Hungría suele ser un circuito bastante especial y suele mostrar algunas cosas que no son a lo largo de la temporada, así que tengo mucha curiosidad de cómo llega Red Bull, por ejemplo, después del parón veraniego al Gran Premio de Bélgica, porque a priori Honda trae una mejora de unos 20 caballos de potencia, que si ya el chasis de Red Bull es bueno y si ya el motor Honda está siendo competitivo, si mejoran en ese aspecto de motor que es el que pueden estar más rezagados frente al resto, frente a sus principales competidores, ojito porque si Verstappen sigue con este ritmo y el equipo sigue mejorando, quién sabe si ya podemos considerar que Red Bull incluso ya está o igualado o incluso un peldaño por encima del equipo Ferrari, pero eso el tiempo lo dirá, veremos porque hemos tenido unas carreras con circuitos muy específicos y con unos sucesos locos que hemos visto en la pista y quizá tenemos que esperar unos pocos grandes premios para confirmar esto de que si Red Bull sí o sí está por delante de Ferrari o si simplemente Verstappen está por delante de Ferrari porque Pierre Gasly, pues chicos, pues no hay nada que hacer con eso. ¿Y quién fue el mejor del resto? Pues fue nuevamente Carlos Sainz, un chico que no para de sorprenderme. Tengo que colgar un vídeo esta semana de los 6 pilotos más sorprendentes de esta temporada 2019 y ya os puedo hacer un spoiler de que uno de los 6 pilotos que forma parte de ese vídeo es Sainz porque lo dicho es que no para de sorprenderme, otra vez alargando más su distancia frente al resto en la clasificación de pilotos, otra posición más de mejor del resto siendo constante, muy buen ritmo en la carrera, subsanando un poco los errores en clasificación porque a una vuelta todavía no termina y todavía le va venciendo Landon Norris por lo general pero lo subsana en la salida y ya en la primera vuelta ya iba como líder del resto y ahí se quedó. Y es un chico que durante muchos años no me ha dicho mucha cosa en las temporadas que ha estado en Fórmula 1 pero esta temporada la está haciendo, chico, de chapó, de sombrero y ya no solo lo decimos los españoles por la gente que dice, no, que estáis siempre alabando a Sainz y no sé qué y no es nada del resto, ya lo está alabando el resto del mundo y es algo que se puede ver tanto en las opiniones como de la gente que trabaja dentro de la Fórmula 1 como de los aficionados de todo el mundo que comentan en redes sociales incluso más que los españoles diciendo, sí, muy bonito lo de Carlos Sainz pero bien que no lo enseñáis en la televisión que esto es para matarles porque yo entiendo el hecho, por ejemplo, de que la batalla entre Ricardo y Magnussen que vimos durante media carrera en la retransmisión, vale que a lo mejor fuese más animada o que estuviesen luchando más de tú a tú, que sí, que estaban dentro de zona de DRS pero estaban batallando de verdad que a lo mejor Sainz y Gasly, pues Gasly no estaba lanzándose o lo que sea, pero solo enseñar a Sainz en la vuelta 70 en la última vuelta de la carrera, o sea, no te digo que les mantengas ahí durante 5 vueltas si no está pasando mucha cosa pero de vez en cuando, no sé, enseña a quién va como mejor del resto porque si tenemos una carrera que está siendo de estrategia de a ver cómo se va gestando hasta el final y estamos viendo simplemente a Hamilton rodar o batallas por la 18ª posición pues chico, puedes enseñaros también a Carlos Sainz que no va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada nos lo puedes enseñar para decir, mira, Carlos Sainz sigue en carrera y ya está pero es que si hubiese sido solo en Hungría, pues dices, vale, a lo mejor los responsables en esta carrera pues no han estado muy afinados y ya está, pero es que es una locura de cuántas carreras habrá quedado como mejor del resto y que no le hayamos visto prácticamente en ninguna que está constantemente en las declaraciones, nada más empezar la entrevista con los periodistas que están allí ya le dicen, no ha salido en televisión, ¿verdad? o sea, ya está siendo algo frecuente y es algo que yo que sé, pues no sé, habrá algún realizador allí que lo odiará a muerte Sainz le habrá robado a la novia, yo que sé, tenemos que investigar a ver pero lo dicho me parece muy curioso ver constantemente batallas del 14º al 15º y tener a Sainz durante tantas y tantas vueltas con Gasly en zona de DRS y no mostrarle salvo en la última vuelta pero bueno, ya ha soltado ya mi bilis lo que tenía que soltar, gran carrera de Carlos Sainz y de nuevo lo dicho, un chico que nunca deja de sorprenderme, que no deja de sorprender al mundo de la Fórmula 1 y que se está ganando el respeto del paddock más que nunca en esta temporada que efectivamente está siendo de confirmación y bueno, no quiero alargarme mucho, no quiero hacer un vídeo como el que me salió en Alemania que fue una barbaridad, que yo os tuve que preguntar si de verdad queríais verlo y me dijo mucha gente que sí y por lo que he visto ha gustado mucho este análisis tipo podcast que hice de 26 minutos, que fue una absoluta barbaridad no quiero alargarme tanto en este vídeo, así que voy a hablar de dos pilotos más y chapamos ya el chiringuito por hoy porque también son vacaciones veranigas, también hay que ir a la playa entonces, yo quería hablar en este vídeo también, por ejemplo, de Kimi Raikkonen que yo creo que está siendo uno de los tapados de esta temporada porque está en el equipo que está en Alfa Romeo pero tener a un piloto con 39 tirando para 40 años que ya a esas edades los pilotos ya están pensando o en jubilarse o en irse a, yo que sé, a hacer alguna carrera de vez en cuando pero poco más y tenemos a Kimi Raikkonen que habíamos dudado de su rendimiento durante muchísimos años que yo creo que está en uno de sus mejores momentos ahora mismo yo creo que esto de tener un nuevo reto y estar en uno de los equipos underground de la parrilla le está motivando, está siendo uno de los mejores pilotos de la temporada porque si vemos la clasificación de pilotos creo que, no sé si está precisamente detrás de Carlos Sainz o rondando esa posición, octavo o noveno en la clasificación de pilotos con un Alfa Romeo y además comparando con lo que hizo Giovinazzi en Hungría que hizo su peor fin de semana totalmente mientras este tipo estaba por delante de Valtteri Bottas al final incluso no sé, me parece muy destacable la temporada que está haciendo Kimi Raikkonen siendo muy constante, sacando muchos puntos para Alfa Romeo y demostrando que la veteranía es un grado que la experiencia da muchos puntos y que se nota cuando un piloto todavía, a pesar de la edad que tiene tiene pasión por el automovilismo y quiere simplemente salir ahí y correr durante hora y media Kimi Raikkonen chapó por la temporada que está haciendo y bueno, lo de Gasly lo he comentado antes que terminó sexto, cuando estaba hablando de Max Verstappen que eso que le dobló su propio compañero mientras él estaba luchando por la victoria yo creo que tampoco tengo que alargarme mucho con eso no creo en los rumores estos de que Pierre Gasly le va a robar el asiento a Fernando Alonso le va a sustituir en esta temporada lo veo poco probable no digo desde aquí, no va a pasar porque no tengo ni idea me sorprendería mucho que ocurriese pero bueno, Pierre Gasly la verdad que me sorprende que haya llegado a este parón veraniego veremos a partir de Bélgica lo que puede pasar porque es lo que decían igual ahora le llega una llamada mientras está descansando las Bahamas de Don Helmut Marco diciendo mira que que no que estás fuera que te vas que adiós que au revoir en francés no sé pronunciar en francés pero bueno lo dicho me sorprende mucho que haya llegado hasta a estas alturas de la temporada y yo creo que no debemos decir tampoco mucha cosa más porque es lo que estamos diciendo en cada blog de F1 sí, bueno Pierre Gasly desaparecido y Verstappen brutal entonces no podemos decir mucha cosa pero también quería mencionarle precisamente porque no había mencionado al sexto piloto del top 6 en esta carrera que fue Valtteri Bottas que es quien viene después de Kimi Raikkonen que al fin y al cabo al pobre Bottas le han dado por todas partes en el Gran Primo de Hungría y no ha podido hacer mucha cosa sale segundo pierde la posición con Hamilton se toca con Hamilton por el toque que tiene con Hamilton se le empareja a Leclerc Leclerc le cierra es hecho que sí que es cierto yo le he hecho la culpa también a Leclerc porque ese movimiento no lo llegué a entender y le dañó el alerón delantero y lo tuvo que cambiar pero lo dicho octavo yo creo que podría haber obtenido mejor resultado si hubiese tenido el ritmo de Lewis Hamilton pero lo dicho estamos viendo ya un Valtteri Bottas que ya ni fu ni fa esta sigue segundo en el Mundial pero esta ya incluso vuelve a quedar detrás de Verstappen en el Gran Premio de Bélgica y pasa a la tercera posición con el Mercedes más dominante de la era híbrida entonces bien por él porque salvó puntos todavía después de algo que no fue su culpa después de esos choques pero a mí me dejó un poco que lo he dicho ni fu ni fa me dejó no sé que el principio de temporada de Valtteri Bottas ahora que estamos perfecto momento para reflexionar después que ahora que viene el paro menaniego este Bottas de 2019 de las primeras carreras me motivaba muchísimo y pensaba que le podía dar la sorpresa a Lewis Hamilton y cada carrera últimamente que está pasando estamos volviendo a las de siempre al Valtteri Bottas de siempre y por eso ya empiezan los rumores de si va o con o quien va a sustituirle incluso para esta misma temporada entonces nada Valtteri Bottas pues que intente mejorar porque si no lo va a tener muy crudo para seguir con Mercedes y lo dicho cerramos ya el vídeo por hoy no quiero hablar más no quiero alargarme más hablaría de mil pilotos como Russell mira de Russell sí que permitidme 30 segundos Russell qué pilotazo que es este este joven qué pilotazo que es qué fin de semana ha hecho el tío que casi se clasifica en la Q2 que sí que es cierto que bueno que tuvieron Ricardo y Pérez este incidente y tal y si hubiesen podido rodar y hacer esa vuelta al completo buena probablemente habrían terminado por delante de Russell pero el chico hizo su faena los otros no lo hicieron bien así que estuvo a punto de clasificarse a la Q2 con el Williams que eso hubiese sido la leche y aún así mantuvo un ritmo perfecto durante toda la carrera y quedó por delante de un Racing Point y de un Alfa Romeo así que mis respetos la distancia además que le sacó a Kubica en este gran premio fue legendaria así que yo Russell este último hueco en el blog de F1 va para ti no lo vas a ver pero yo tengo ganas de mencionarte en este vídeo y ya está se acabó ya no hablamos más se acabó el vídeo se acabó la Fórmula 1 hasta dentro de un mes con el gran premio de Bélgica volveremos con el blog de F1 cuando eso suceda pero hasta entonces tendremos vacaciones espero que tengáis buenas vacaciones que tengáis buenos viajes nosotros aquí en Motor.e seguiremos subiendo vídeos para que los veáis mientras estáis ahí con el mojito ahí en la terraza ahí cerca de la playa en el chiringuito lo que sea y cuando vuelva a la Fórmula 1 volveremos con el blog de F1 y esperemos que sea un blog de F1 como los últimos diciendo que buena que es la Fórmula 1 no me aburro nunca me caso con la Fórmula 1 así que lo dicho esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo pon me gusta y deja un comentario un saludo con la Fórmula 1 y ya estáis ahí con la Fórmula 1 y ya estáis ahí con la Fórmula 1